Se da una, pues que será, una cumbre, ¿cómo le llaman? Sí, pues es una cumbre, ¿no? Bueno, la agenda de Davos organizada por el Foro Económico Mundial. Ok. Virtual, ¿no? Virtual, obviamente. Y bueno, llama la atención, incluso la Embajada de China en México muestra esta publicación, donde dice el presidente chino Xi Jinping participa en la agenda de Davos 2022 a través de una videoconferencia. Además, ofrece un discurso. El siguiente es el texto íntegro y ustedes pues pueden leer el texto íntegro, ¿no? Aquí está completo, ¿no? Tienen que... Ah, cañón, no aparece completo. Pero bueno, creo que tienes que picar aquí. Lo curioso es que si ustedes ven el link que ellos mismos dan, es un link no seguro. O sea, es un link no verificado. Pero bueno, pues ahí... Pero entonces no le vamos a picar. Ahí bajo. No, no, no. O sea, el mismo link de SpanishNews.cn, que es un link, es un medio de tipo RT, que es pues obviamente un medio pagado por el gobierno ruso. Ah, ruso. Este RT, bueno, Shuan Net, es un medio pues pagado por el gobierno chino, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, bueno, lo interesante es el texto, ¿no? Lo interesante es pues ver qué opinan los países, ¿no? Independientemente de que cada quien tenga su agenda, ¿no? Y sus propios intereses, pues es bueno saberlo, ¿no? Y uno de los puntos que me llama la atención de Xi Jinping, el presidente chino, es que, pues dice, no puedes detener la globalización en estos momentos. Ajá. O sea, con la forma en que nos conectamos ahora a través de, pues de esto que estamos haciendo ahorita. O sea, ustedes y yo nos estamos conectando gracias a que existe la globalización. O sea, la comunicación, la forma en que, pues tú puedes comprar un producto que parte se hizo en Taiwán y parte se hizo en no sé dónde y que acabas tú, pues este, consumiéndolo, pues es parte de lo que se vive, ¿no? Y seguramente lo que uno, lo que ustedes producen, lo que ustedes hacen, de alguna manera también influye al mundo. Entonces, dice él, pues ya no podemos, no podemos evitar esto, ¿no? O sea, esto ya es así. Sí. No podemos dejar un país afuera por mucho tiempo. Haciendo yo creo que, este, pues, como un mensaje de que, pues, hay países que quisieran dejar afuera a China, ¿no? Sí, habla sobre todo del proteccionismo, ¿no? Que ahorita Estados Unidos lo quiera como aplicar mucho, digo, nos lo está aplicando a México, ¿no? Con lo de los automóviles, donde están, pues, básicamente, saltándose un acuerdo para proteger a las empresas o a los trabajadores en su país. Pero México también lo hace con la energía. Sí, bueno. Con la reforma energética. Y los chinos también lo hacen con sus propias empresas. Entonces, todos los países, o sea, también es un poco de doble cara. O sea, no creo que esté mal. Sí, cuando no te conviene. Cuando no te conviene, lo peleas. Pero tú lo haces. Pero cuando tú puedes, tú lo haces a favor tuyo. O sea, es lo lógico, ¿verdad? O sea, México defiende sus intereses. Otros países defienden sus propios intereses. Estados Unidos está enojado con México. ¿De qué? ¿Qué onda? O sea, con eso tú estás violando el T-MEC. O sea, con lo de la reforma energética. Pero México también está demandando, buscando demandar a Estados Unidos por lo de los automóviles. Sí. Que también ellos no están cumpliendo lo suyo. Y, pues, China dice, oye, ustedes son bien proteccionistas. Cuando China también es bien proteccionista. Y acaba de pasar una ley en China que los va a hacer todavía más proteccionistas. Entonces, dices tú, pues, no podemos evitar la globalización, pero tampoco podemos evitar que de repente se busquen proteger intereses de cada país. Exactamente. También habló sobre la cuestión del cambio climático y el compromiso. Dijo que sí es importante, obviamente, cuidar esto del carbono y todo esto. Pero que China no está dispuesto a sacrificar su crecimiento para proteger el medio ambiente. O sea, dice que, pues, hay que hacer ciertas. Cada quien tiene su responsabilidad y debe diferenciarse entre los países desarrollados y los países que están emergentes. Claro, claro, o sea, este, pues, bueno, me llama la atención que la palabra Xi Jinping estuvo en tendencia todavía hasta hace un momento. Mire, todavía en tendencia política está como la principal tendencia. Ahí está Xi Jinping. Bien, yo creo que llama mucho la atención, pues, todos los comentarios que hizo. Pues, al final de cuentas, es como el país que más ha crecido últimamente. Que, bueno, no últimamente, ya lleva bastantes años. Pero que, pues, al final de cuentas, todo el mundo quiere hacer negocios con China. Y al mismo tiempo, pues, muchos países que hacen negocios también le quieren meter el pie. Una cosa muy, muy, este, rara, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Pues, vámonos a la siguiente nota, que está bien loca. Está bien loca.